Trabajar con infancia es como tener la esperanza de que cada uno va a poder tener el autoestima y conseguir todas las herramientas como niño, como infante de poder enfrentar el mundo que no es fácil y que bueno, estamos en la etapa como más primordial de ellos de cada persona y bueno, el terror que nos toca, que es un orgullo y que a veces da miedo pero es gratificante y nos vuelve un montón de todo eso que uno intenta dar Para mí es ir creciendo juntos de lo malo con los estudiantes, además de brindarle el conocimiento como decía Ángeles a Mila, Diana y herramientas para que ellos puedan afrontar el futuro, el día de mañana La verdad que no tiene precio ir a dar clases y hacer lo que a uno tanto le gusta, por eso estuvimos acá barrera Que no lo piense, que se la juegue porque es algo hermoso y que a veces personalmente por ahí me pasaba quería bajar los brazos y después iba a una práctica y me encontraba con los chicos y me decía no, es acá donde quiero estar, el amor que te brindan ellos es algo que no lo encontrás en ningún lado el aprecio que te tienen, el respeto es algo hermoso, así que también, desde el corazón es una carrera que realmente me llenó el alma si algo tengo que valorar siempre es la preparación que nos proporcionó el profesorado, la contención en el momento que decíamos, no, no doy, no puedo, no llego no, ese estímulo a seguir y a seguir, que lo íbamos a lograr algún día en alguna parte y que siempre alentando, no, no, para mí es maravilloso y por eso vivo, cuando alguien me pregunta recomiendo a mi institución donde lo hice, no, a gente generalmente que trabaja que están las posibilidades y en esos momentos que flaquean, aún sigo diciéndole pueden que todo el tiempo te motivan a seguir adelante, porque hubo días que, te digo la verdad, es cansador viajar todos los días y sí, me he puesto a pensar, che, pero todos los días viajo, que cansas, pero bueno, vale la pena seguir, intentarlo, luchar por nuestros sueños y gracias al profesorado lo pudimos conseguir todas, todas en algún momento lo pudimos lograr aunque hayamos flaqueado, así que muy muy agradecida por la contención, principalmente por los profes, por los compañeros porque más allá de una institución, era con una familia realmente Con ustedes el último tramo de mi carrera fue algo que yo no podía creer y cuando me cruza gente que ha estudiado en su profesorado, realmente no pude creer lo que me ha servido lo bien que me sentí y dije, ¿por qué la vida me mandó acá? No sé, pero realmente fue maravilloso mi experiencia fue realmente maravillosa Yo recomendaría el profesorado porque, bueno, yo me recibí de ahí, descubriendo que la educación es un acto colectivo por cómo vi en mi último año que a pesar de una virtualidad estuvimos, no perdimos los vínculos y eso habla mucho de la calidad educativa y del capital humano que hay en el profesorado entonces lo recomendaría porque no es solo aprender contenidos sino también crecer como persona, ahí adentro junto con otros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!